¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 noticias, siguen los golpes al narcotráfico, incautan en la ceiba Atlántida 108 kilos de presunta cocaína y en Colón, la policía encuentra otra plantación de 200.000 arbustos de hoja de coca. El robo es la principal hipótesis del por qué asesinaron al sacerdote Enrique Vázquez. Ante las denuncias de pérdida diaria de energía en la hidroeléctrica Patuca 3, ex presidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales y ministro del ambiente, visitan el proyecto. Muy buenas noches Honduras, gracias por estar con nosotros en 11 noticias, emisión estelar. Andrea Hernández les saluda, es un gusto darles la bienvenida esta noche en compañía de Darío Bonilla. Buenas noches Darío. Buenas noches Andrea y a usted también que se informa con 11 noticias, emisión estelar. Gracias de verdad por terminar su día bien informado con nosotros. ¿Le parece si a continuación les presentamos nuestro segundo bloque de titulares? Bancada del Partido Salvador de Honduras presentará mañana iniciativa para reformar Ley de Amnistía Política. Se disparan los casos de dengue a nivel nacional, por lo que autoridades piden a la población destruir criaderos desangudos. Estoy más a continuación en 11 noticias, emisión estelar. Iniciamos esta noche nuestra agenda informativa contándole que la policía da otro duro golpe al narcotráfico en el país al capturar en la posta de Satuye la Ceiba Atlántida a tres personas cuando transportaban en el compartimiento falso de un vehículo 108 kilos de supuesta cocaína. Vamos con el informe de Odalia Urbina. Un total de 108 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un vehículo fueron decomisados por autoridades del Ministerio Público de Honduras y la Dirección Nacional Policial Antidrogas. Se tratan de 108 kilos de posible cocaína venían envueltos y pues colocados en un compartimiento falso en un vehículo tipo pick-up marca Mahindra, placas PB 2536. Hay tres personas capturadas, una persona del sexo fémino que serán puestas a disposición del Ministerio Público. Autoridades señalan que el vehículo tipo pick-up fue detenido para una revisión en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida. Las embarcaciones desde Sudamérica con droga, las avionetas con droga están usualmente aterrizando en los lugares de La Mosquitia, en Iriona, en Colón, la costa norte del país y están utilizando este corredor de carreteras que conduce hasta Santa Bárbara y hasta Copán, incluso posiblemente hasta Ocotepeque. Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, podrían enfrentar cargos por el probable delito contra la salud en su modalidad de transporte de drogas. Mientras estas condiciones no mejoren, tienden a empeorar más bien, vamos a ver un recrudecimiento de la violencia. De esta manera, las autoridades policiales aseveran que es en el norte de Honduras donde más se encuentran hallazgos de este estupefaciente. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y siempre en relación a los narcóticos, la policía en Colón también ha encontrado una nueva plantación de hoja de coca y, bueno, ascendería la cantidad a 200 mil arbustos de esta planta. Wilfredo Alvarado nos amplía la información. Autoridades antidrogas desmantelaron un arco laboratorio para la elaboración de pasta de cocaína y ubicaron una plantación de 200 mil arbustos de hoja de coca este lunes en zonas montañosas del municipio de Iriona, departamento de Colón. La operación fue ejecutada en un predio de 8 manzanas de extensión localizado dentro del Parque Nacional Sierra Río Tinto. De acuerdo con el informe oficial, se allanó un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca, tres viveros y un cultivo ilegal de 200 mil plantas de hoja de coca entre arbustos en crecimiento y otros listos para su recolección. Cabe mencionar que esta es la segunda operación de erradicación de coca que realizan las unidades especiales de la Policía Nacional en ese sector de Iriona, Colón, ya que el pasado fin de semana se eliminó un cultivo de unos 145 mil arbustos en la comunidad de Nueva Santa Bárbara. Las autoridades informaron que siguen realizando investigaciones para determinar si el cultivo del alucinógeno pertenece a la estructura criminal de los Montes Bobadilla. Este es un informe para 11 Noticias. En otros temas, los transportistas hacen un SOS a las autoridades de seguridad para que ayuden con el tema de los asesinatos y el delito de extorsión a ese rubro. Nos cuenta René Amaya. Urgidos por la auténtica pesadilla en la que viven, la dirigencia del transporte se reunió este lunes con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para solicitarle más apoyo, ya que solo en estos dos meses del año, 25 de sus trabajadores han sido asesinados, 5 unidades fueron quemadas en menos de 15 días y varias terminales han cerrado operaciones debido al cobro de la extorsión. Ustedes como medios se dan cuenta de toda la magnitud de problemas que hemos tenido últimamente y no digamos este fin de semana ha sido cruel para nosotros en cuanto a pérdidas humanas, pérdidas materiales y todo lo que concierne en cuanto a dinero por extorsión. Otras de las preocupaciones según la dirigencia de los transportistas es que ahora hay otras agrupaciones de criminales que también se han sumado al cobro de este perjuicio, lo que los tiene al borde de la quiebra al verse obligados a parar sus unidades. Y la encontramos en la parte de nuestros empleados, que son los que pierden la vida, que son los que a algunos les han cancelado sus licencias, los cuales los que queremos capacitar, los queremos orientar porque también no podemos solo estar viendo lo malo que nos pasa. Por su parte, las autoridades de seguridad se comprometieron dar respuesta inmediata a estas peticiones de los transportistas para evitar que este rubro continúe siendo tan afectado. Bueno, con la extorsión, pues ellos han tenido reunión con la fuerza de trabajo especial que hay de transporte y también con el equipo de anti extorsión de maras y pandillas para tratar este asunto. Y creemos, ¿verdad?, de que esto pues va a solucionarse tarde o temprano. En la actualidad, los transportistas pagan extorsión a la pandilla 18, a los chirizos, a los que no se dejan, entre otras agrupaciones que han surgido en los últimos días. René Amaya, 11 Noticias. René Amaya, 11 Noticias. Y siempre en relación a la violencia, a varios días del asesinato del sacerdote Enrique Vásquez, la policía ya tiene una primera hipótesis de la manera en que fue asesinado y podría haber sido por robo. Nos informa Jeklin Díaz. Transcurridos seis días del asesinato del sacerdote Enrique Vásquez, las autoridades policiales encargadas de esclarecer el abominable crimen manejan el robo como principal hipótesis, sin dar a conocer detalles que abonan las pesquisas, según el director de la Policía Nacional, para evitar fuga de información y que escapen los autores materiales. Las hipótesis, pero ahorita la más fuerte es la del robo. ¿El robo? Uno, que cuando se hizo el reconocimiento no portaba documentos, no sabíamos quién era. Dos, donde se encontró el vehículo que él se movilizaba. Y tres, la zona donde él llegaba a ver a su familia. Para los especialistas en escenas del crimen, este tipo de asesinatos son planificados porque son de alto impacto y buscan dejar los menores indicios de los ejecutantes. Es la gran debilidad que ha tenido nuestro sistema de justicia, lo que es la investigación, porque en muchos casos a veces se captura a los presuntos culpables y salen libres porque la investigación está... Ningún crimen debe de quedar en la impunidad, según los profesionales del derecho, pero en este caso debe de existir pronta respuesta porque lleva vicios de impunidad. Puede ser cualquier caso. Creo que en la demanda de la justicia, cualquier ser humano vale lo mismo. El crimen debe ser investigado a profundidad y le exigimos a la autoridad de investigación que nombre a un equipo especial para poder establecer, esclarecer lo que es este crimen. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y la Policía Nacional durante las últimas horas ha realizado diversas capturas, entre las que se encuentra la de un individuo que habría llevado engañado a un amigo hasta un cementerio para asesinarlo mediante estrangulamiento. Según informó la portavoz policial que lo presentó ante la autoridad competente. Los policiales comenzaron a darle búsqueda dentro del mismo cementerio, ya que el momento de reacción de los policías prácticamente fue de tres minutos para llegar al lugar, dándole búsqueda dentro del cementerio, encontrando a la persona responsable, que es un joven de 20 años, el cual vive en la colonia de Morelos de este municipio de Potreríos Cortés. Según la información de la investigación, le habría quitado la vida a esta persona por venganza, ya que el oxiso habría participado en un homicidio en el mes de febrero. Hacemos ahora un contacto objetivo con Odali Urbina porque se registró un atentado esta tarde en el edificio Villatoro, en el Boulevard Morazán. Odali Urbina nos amplía sobre las hipótesis que se tienen también alrededor de este tiroteo. Adelante. Así es. Buenas noches, Andrea y televidentes de Once Noticias. Y es que a eso de las cuatro de la tarde fue cuando se registró este atentado en uno de los locales del edificio Villatoro. Sin embargo, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya ha realizado investigaciones y ya tiene la captura de un supuesto miembro de la pandilla 18, que estaría siendo él el coordinador de realizar este atentado criminal en este local. De acuerdo a las investigaciones, será en las próximas horas que también se le dará captura a otras personas que también participaron en este hecho. Escuchemos las declaraciones del portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Mario Fuz. Se logrará ubicar y capturar a uno de los que coordinó el atentado armado registrado este día en horas de la tarde. Él ha sido identificado por las autoridades como Ariel David Barrientos Turcio, de 29 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias del malo. Quien ya cuenta con un historial delictivo bastante amplio, ya que él había estado privado de su libertad en un centro penal de máxima seguridad, ya que en el año 2014 fue capturado por la Fuerza Nacional Antiextorsión, acusado de este ilícito. Al recobrar su libertad, se reincorporó nuevamente de lleno a las actividades ilícitas que son cometidas por parte de la pandilla 18. De acuerdo con las autoridades, compañera, es que este individuo posiblemente estaría en este local, esto para pedir lo que es el impuesto de guerra. Sin embargo, será en las próximas emisiones de 11 Noticias que estaremos ampliando más detalles. Con esta información vamos a realizar un corte comercial. Enseguida continuamos con más de 11 Noticias. 12 candidatos, entre ellos el presidente Emmanuel Macron, lograron los 500 avales necesarios para concurrir a las elecciones presidenciales en Francia, previstas para el 10 y el 24 de abril. Así lo anunció el Consejo Constitucional. De acuerdo con la Constitución y los textos en vigor, el Consejo Constitucional validó la lista oficial de candidatos a la elección de la presidencia de la República, explicó en un video el presidente del organismo, Lauren Fabius. Además de Macron, el resto de candidatos son los ultraderechistas Marine Le Pen y Erick Semour, la de la derecha tradicional Valerie Pekrece, la socialista Anne Hidalgo, el ecologista Yannick Yadot y el izquierdista Jean-Luc Melechon. La lista de aspirantes se completa con Fabián Roussel, comunista, Nathalie Artardou, extrema izquierda, Filipe Putou, anticapitalista, Nicolás Dupont Ayguéan, derecha radical y Jean Lacelle, derecha. Los sondeos dan como gran favorito a Macron, que ve como su intento de voto aumenta por la gestión internacional de la guerra en Ucrania, seguido de Le Pen, Semour, Pekrece y Melechon. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias, emisión estelar. Le contamos que trasciende que a través de la fuerza antimaras y pandillas, la administración pasada habría desviado alrededor de 140 millones de lempiras. René Amaya nos amplía los detalles. A medida transcurren los días, bajo esta nueva administración que lidera la presidente Xiomara Castro Sarmiento, siguen saliendo a la luz pública otros supuestos actos de corrupción en el país. Ahora se dice que a través de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se sacaron unos 140 millones de lempiras, que hasta ahora no se sabe en qué fueron invertidos. Bueno, sigue saliendo a flote 13 años de corrupción, en la cual se aprovecharon de los recursos públicos para hacer fiesta. Hicieron piñata de los mismos. Desde la sociedad civil recomiendan al gobierno que para encontrar esos 140 millones de lempiras, no se requiere de tanta investigación. Solo es que a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, se investigue todo el procedimiento y las transferencias hechas y quiénes lo hicieron. Y si es necesario que rompa ese secreto bancario por los fideicomisos que están establecidos, pues tendrá que hacerlo con la orden del juez competente, para poder demostrar que efectivamente en la investigación, si hubo o no hubo algún tipo de delito contra la administración pública en el manejo de esos fondos en particular. Otros expertos piden a los órganos controlores y fiscalizadores del Estado hacer su trabajo para que casos como estos no queden en total impunidad. Bueno, yo creo que las instituciones controlores del Estado en este momento deben jugar un papel importante en vista del seguimiento que debe tener legalmente la misma y establecer los informes correspondientes para deducir las responsabilidades del caso. A través de la banca y seguro deberían de hacer un tipo de investigación el actual Tribunal Superior de Cuentas, porque cuando son fondos públicos, ellos son los llamados a hacerle seguimiento y hacer los reparos. René Amaya, 11 Noticias. Y las autoridades de Cancillería Hondureña denunciaron una serie de irregularidades que se siguen describiendo en los diferentes consulados con sede en los Estados Unidos, mismos que van desde cobros irregulares, personal que incumple sus obligaciones, entre otras, lo que a su vez ha generado una mora grandísima en la emisión y entrega de pasaportes a hondureños que viven en ese país del norte. Según Tony García, viceministro de Relaciones Exteriores, el actual gobierno ya tomó acciones para hacer los correctivos. Tráfico de citas, malos tratos, hacen a la gente esperar, cuando llegan a la cita falta un documento, tienen que volver a empezar. Hay más de 20 mil hondureños que han estado esperando un pasaporte desde hace cuatro meses. Había un sistema de cámaras para ver las recepciones de los consulados. En diciembre fueron desconectados, en diciembre se desconectó el sistema de citas. La presidenta Xiomara Castro ha juramentado a Roberto Quesada como el nuevo representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, esto en sustitución del señor Luis Cordero Montoya, quien fungió como embajador desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha. Agregan que el funcionario debería establecer acuerdos y de esta forma mantener un equilibrio para mejorar la imagen del país. Estos 12 años nos han dejado en el exterior una muy mala imagen como país entero. Entonces nos toca empezar a reconstruir el país desde su imagen. Y esto lo estamos haciendo ya como gobierno desde Honduras. Pero nosotros como representantes tenemos que primero hacer eso y paralelamente ver qué nos beneficia como pueblo. Y Fernando Arteaga nos informa que en la sesión de mañana martes en el Congreso Nacional se presentará un proyecto de reforma a la amnistía política. Después de socializar y estudiar muy bien el tema, desde la bancada del Partido Salvador de Honduras manifiestan que el proyecto para reformar la amnistía política está listo y será presentado mañana en la sesión ordinaria del legislativo, esto ante la gran cantidad de críticas que se han generado desde algunos sectores de la población hondureña. El día martes se presentará al Pleno la reforma a la ley de amnistía, reforma que nosotros consideramos es necesaria porque obviamente en este momento tal y como fue planteado y como lo advertimos muchos diputados del Partido Salvador de Honduras ha sido utilizada para generar impunidad en personas que no deberían estar amparados en esta ley. Desde el Partido Liberal se muestran de acuerdo con dicha reforma debido a que se ha podido evidenciar que esta amnistía no ha sido bien utilizada en todos los casos. Es necesario revisarla bien, hemos escuchado que el PCH se va a encargar de eso y ojalá que a la final se interprete bien para que no se saquen aquellos que han corrompido este país. Los nacionalistas de su lado afirman que desde la bancada del Partido Salvador de Honduras quieren engañar a la ciudadanía ya que desde un inicio ellos sabían muy bien que la ley era un pacto de impunidad. Lo que van a estar haciendo es querer engañar al pueblo como querer lavar su error. Nosotros como Partido Nacional desde un inicio nos opusimos a que en este se aprobara este pacto de impunidad el Congreso Nacional que dicho sea de paso la Junta Directiva sigue siendo ilegal. Sin embargo desde Libre insisten en que la última palabra la tiene el juez por lo que es desde ese poder donde se deben de tomar acciones para que esta amnistía sea bien utilizada. Este es un decreto aprobado por unanimidad y ahora lo están implementando los jueces. ¿A quién le corresponde aplicar? A los jueces. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Sobre este mismo tema, las reformas a la ley de amnistía deberían ser consensuadas por las diferentes fuerzas políticas, aseguran los analistas. La amnistía política debe ser reformada bajo el consenso de las principales fuerzas partidistas, pero no sobre sus intereses sino en sintonía de lo que demanda el pueblo hondureño. No más corrupción, no más impunidad señalan desde Sociedad Civil. Hay que recordar que los diputados están dentro del Congreso Nacional de la República para hacer una representación efectiva de la ciudadanía hondureña, para velar por los intereses de la ciudadanía hondureña, no para involucrarse como clase política y lograr consensos entre clases políticas que solo vengan a beneficiarlos a ellos. Viene la elección de altos cargos y si las alianzas legislativas se rompen, se entramparan este y otros temas de interés, señala este sociólogo. Viene también el próximo año la elección de la Corte Suprema de Justicia y otros cargos importantes, sobre todo para poder adecentar la justicia en Honduras. El secretario de Transparencia manifiesta que la reforma no es tan necesaria. Lo que se necesita es dejar en claro quién definirá cuándo es o no persecución política. Los diputados lo que deben exigir al Poder Judicial es que la persona que venga a pedir el beneficio de la amnistía cuando es imputado por un delito de corrupción debe acreditar que está calificado el proceso como motivado políticamente. Si no lo hace el juez no lo puede aceptar y los fiscales tampoco. Diversos sectores han alzado su voz en contra de la amnistía por la discrecionalidad de su aplicación en los casos. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y a esta hora de la noche cambiamos completamente de tema y le damos la bienvenida a nuestra compañera Diana Paz con la información en el campo deportivo. Muchísimas gracias compañero. Buenas noches a ustedes y buenas noches a la teleaudiencia de Canal 11 y por supuesto de 11 Noticias Estelar. Soy Diana Paz. Hoy es lunes 7 de marzo y ya estoy lista con toda la información deportiva de último momento. Comenzamos. La FIFA notificó a Olimpia que no podrá contar con el futbolista Brian Moya para lo que resta del torneo de clausura 2022 por los problemas contractuales que tiene con el Zulia de Venezuela. Debido a esta sanción Velázquez Moya tampoco podrá estar en la selección de Honduras en los últimos tres partidos de la octagonal. Tras dos días del trágico partido entre Querétaro y Atlas, la Policía de México dictó orden de arresto en contra de 15 agresores que supuestamente comenzaron el horror en el estadio La Corregidora. Las autoridades mexicanas ya comenzaron a trabajar en estas capturas, pero aseguraron que aún hay más personas involucradas y bajo investigación. El entrenador de la Sub-20 de Honduras, Luis Alvarado, dio a conocer los 25 futbolistas que integrarán el primer microciclo previo al Premundial de la CONCACAF. El microciclo se llevará a cabo del 7 al 9 de marzo en la sede de FenaFood, ubicada en Cihuatepeque. Bien, hasta acá la información deportiva correspondiente a este día. Gracias por acompañarnos y recuerde que para saber más de estas noticias puede ingresar a www.oncenoticias.hn. Soy Diana Paz. Buenas noches. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias Emisión Estelar. El expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales inspeccionó junto al ministro de Ambiente el proyecto hidroeléctrico Patuca 3 y denunciaron la pérdida de 18 megas de energía a diario. Jonathan Girón, en vivo completamente, nos amplía sobre este tema. Adelante, Jonathan. Buenas noches, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Es un gusto saludarles a esta hora de la noche. En efecto, como ustedes lo indican, durante este fin de semana, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, en compañía del ministro de Ambiente, Luqui Medina, pues acudieron hacia la central hidroeléctrica Patuca 3 para realizar una inspección, esto ante las constantes denuncias sobre la pérdida de 18 megas de energía en esta central hidroeléctrica, por lo que fueron para conocer lo que son los detalles y luego plantear lo que es una solución a esta problemática. Según el dirigente y defensor del proyecto, Miguel Navarro, en los últimos días se han realizado lo que son interrupciones provocadas por parte de grupos interesados que plantean la creación de una nueva térmica en este sector, desestimando la generación que provoca para el país y los beneficios que le da, en este caso, la central hidroeléctrica Patuca 3. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Ambiente publicó un tuit al cual le vamos a dar lectura a continuación porque llama la atención mucho una de las fotografías que él citó en este mensaje en el que aparecen los daños de contaminación que se han generado en los ríos aledaños a este lugar y él escribió, En gira por ríos Guayapa y Patuca encontramos nueve dragas de extracción mineral de nivel industrial. Según registros oficiales, hay dos permisos para todo el ancho. Los daños son evidentes. Mandato de Xiomara Castro, detener el deterioro ambiental. Esto fue lo que publicó el ministro de Ambiente, Luqui Medina, sobre este tema luego de esta inspección que fue a realizar con el expresidente Manuel Solaya Rosales en la central hidroeléctrica Patuca 3. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches. Yo Natán Girón, gracias por este informe completamente en directo. Vamos a estar dando seguimiento a las acciones que se emitan en relación a este tema. Continuamos con más Darío. Y siempre en relación también, Andrea, a la temática de energía, pero desde un enfoque económico molestos han reaccionado representantes de la empresa privada, luego de que a muchas ya les ha empezado a llegar el recibo con la nueva tarifa eléctrica, donde aparece un renglón con la cifra adicional que representa el complemento del subsidio que concede el gobierno a más de 1.3 millones de ciudadanos. Creemos que el subsidio debió de haber sido focalizado en personas que realmente no podían pagar el consumo de energía eléctrica. Habrán personas que consumen menos de 150 kilovatios, un matrimonio joven, una persona soltera, pero que tiene un trabajo y que es beneficiaria en estos momentos. En segunda instancia, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con un subsidio cruzado. Esto quiere decir que un consumidor paga la energía de otro. Y hoy lunes 7 de marzo iniciamos el día con un fuerte incremento a los combustibles, pero según los expertos, el incremento mayor será en las próximas dos semanas. Víctor Valladares nos explica. Incrementos hasta de 5 y 6 lempiras en el precio del galón de los combustibles proyectan para las próximas semanas, luego que en las últimas horas el costo del barril del petróleo rozara los 120 dólares en el mercado internacional. Aquí en Honduras estaremos empezando a recibir los impactos de esta guerra apenas entre hoy y el próximo lunes, que apenas estaremos viendo lo que sucede. Es el próximo lunes, de repente, cuando vamos a ver el primer gran impacto que se supone que podría andar en alrededor de entre 5 y 6 lempiras por galón. Pese a la rebaja de 10 lempiras en el precio de los energéticos aplicada por el gobierno, que ya redujo sus ingresos en impuestos por este concepto, la gasolina superior ya alcanzó los 111 lempiras con 88 centavos por galón, la gasolina regular 104.31, el diésel 96 lempiras con 29 centavos, el queroseno 85 lempiras con un centavo y el gas vehicular 59 lempiras con 68 centavos. Una realidad que debe llamar a la reflexión a todos los hondureños por tratarse de un problema de orden mundial, recomiendan los distribuidores. Invitar al consumidor a que tome tips, tome tips para ahorrar. Compre su combustible, manténgalo en medio tanque, si compra 200 lempiras por decir algo cada día, cómpralo de una sola vez, mantenga su tanque a la mitad, vaya en la mañana a comprar su combustible, no use el aire acondicionado, solamente en las horas que realmente lo requieren. En la empresa privada también recomiendan iniciar un proceso de diálogo con los diferentes sectores para buscar un plan de contingencias en el país. Esto definitivamente afecta a nuestro país en gran medida porque eso puede hacer que suban los precios de todos los productos en el país y definitivamente el gobierno tiene que tomar algunas medidas de algún tipo de ahorro. Es difícil tomar una medida de ahorro de un día para otro. Nosotros en este momento creemos que cada quien tendrá que ver cómo ahorra un poco más de combustible. El incremento más fuerte en el precio de los combustibles en lo que va de este año entró en vigencia este lunes cuando el diésel fue el más afectado con un alza de 3 lempiras con 29 centavos y las gasolinas 2 lempiras con 38 centavos por galón. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y es que estrechamente relacionado al alza en el precio de los combustibles también genera un incremento imparable en el precio de los productos de la canasta básica y es que alimentos como la leche, el azúcar y la manteca han subido entre 3 y 4 lempiras. Esta es la realidad que enfrentan la mayoría de los hondureños cada vez que compran los productos más básicos para sus hogares en los diferentes mercados populares, precios cada vez más caros. Desesperación. El pueblo está desesperado. Yo le digo porque voy al mercado. Entonces la gente solo toca y se va. Aguantar una regañada de la que está vendiendo porque dicen que le están solo tocando el producto. Porque la gente lo toca y cuando le dicen los precios los dejan y se van, va. Entre los productos que mayores incrementos de precios reflejan hasta ahora se encuentran muchos de origen agrícola, reconocen las autoridades de agricultura y ganadería. Ahorita se puede dar un incremento a todos los productos agrícolas, no solo los lácteos, producto del alto costo de los fertilizantes para la producción de alimentos. Recordemos que el ganado se alimenta de pasto y de alimentos balanceados. Pese a esta realidad que enfrentan los ciudadanos, las autoridades de protección al consumidor de momento descartan aplicar un congelamiento de precios en los 30 productos establecidos en canasta básica. Sin embargo, aseguran que se buscan estrategias para evitar que los hondureños sean presas de los especuladores. Un congelamiento de precios no es conveniente en estos momentos. Sí, no podemos evitar el tema de los fletes y otras circunstancias que están dando a nivel internacional, pero aún no se ha repercutido en nuestro país. Se estima que en promedio el costo de canasta básica se ha incrementado en unos 1.200 lempiras en lo que va del presente año. Este es un informe para 11 Noticias. A continuación, en nuestra nota positiva de hoy, le informamos que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos acuerda con la Alcaldía Capitalina generar más empleos. Veamos de qué manera. La noticia positiva es presentada gracias a... Grupo Vanguardia. Entre 4.000 y 5.000 empleos se estarán generando en la capital al poner por obra el programa Comunidades Solidarias, que será de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, y la Alcaldía de Teucialpa abordarán algunas problemáticas del Distrito Central. Corresponde a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, INSEP, lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la vivienda, las obras de infraestructura pública, el sistema vial, urbanístico y del transporte, que la Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos están desarrollando las capacidades para el manejo de microempresas que puede atender de forma directa e indirecta las necesidades de la población del Distrito Central. Según estudios, los índices de pobreza en los hogares hondureños han crecido en un 73.6% y por esa razón, de manera urgente, se deberá ejecutar este y otros programas de generación de empleo. Temas de escuelas, espacios públicos, infraestructura vial, temas de vialidad, temas de orden vial, de mejoramiento de las vías públicas, todo eso está contemplado, igualmente temas de arte, de cultura, recreación, para que la ciudadanía encuentre un gobierno que está cerca al pueblo. Por el momento se comenzará con unos 30 millones mensuales, sin embargo, de ampliarse la cantidad de beneficiados, tendrá que echarse mano de más fondos, esto puede concertarse a través del Congreso Nacional. Sin duda alguna, nosotros tenemos desde el Congreso toda la disponibilidad de apoyar y fortalecer todos los esfuerzos que sean necesarios ya sea para crear empleo, fuentes de ingresos, así como también beneficios para la comunidad. Yo creo que ese es, en esencia, el sentido del gobierno de nuestra presidenta Xiomara. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Estamos de regreso y continuamos informando. Le preocupa a las autoridades del Sistema Sanitario Nacional un considerable aumento en los últimos días de casos de dengue en el país. Valeria Rojas. El dengue continúa mostrándose como la segunda enfermedad viral que más afecta a la población nacional. En lo que va de este año, se reportan un total de 2,459 casos acumulados de dengue en el país. De esa cantidad, 36 pacientes han sido atendidos en centros asistenciales por dengue grave, antes llamado dengue hemorrágico. Pero los cuatro departamentos más afectados en orden son Francisco Maracán, Lloro Churutica y Cortés. Según el Galeno, en este momento no se registran decesos por esta enfermedad, pero siempre se debe estar pendiente, ya que este es un mal endémico e intermitente. Así como puede darse una reducción de casos, también puede repuntar por un descuido. El dengue es una enfermedad que va a permanecer todo el tiempo con nosotros. Vivimos en el trópico y en los países tropicales el dengue es endémico. Ahorita estamos en una etapa que es lo normal para nosotros. Atendemos entre dos y cuatro pacientes al día y hay entre dos y tres pacientes ingresados diarios sin complicaciones. El personal de la salud afirma que los pocos casos que hay son porque los padres de familia no han dejado de pasar por alto las medidas de prevención para evitar que la enfermedad siga en aumento en estos primeros meses del año. Siempre es importante tener en cuenta que el diagnóstico está ante todo niño con fiebre de dos días, fiebre elevada, sin otra causa. Siempre tenemos que tener en mente que puede tratarse de un caso de dengue. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y siempre en temas de salud, al parecer el COVID-19 se ha ensañado con el departamento de Cortés, donde las autoridades sanitarias han reportado un elevado número de casos y de muertes por el virus. Shirley Martínez nos amplía la información. Cortés sigue siendo el departamento con los índices más altos de coronavirus en Honduras. A la fecha acumula más de 88 mil casos y 2 mil 575 fallecimientos por la mortal enfermedad. Desafortunadamente, estas estadísticas se deben a la renuencia de la población en vacunarse, ante la falsa expectativa de que el virus ya no es letal. Sí ha habido una disminución en cuanto a la positividad en las últimas dos semanas. Contábamos hace dos semanas con un 69% de positividad, lo que es los 11 municipios que conforman el departamento de Cortés. Y esta última semana ya llegó a un 50%. Siempre una positividad alta, preocupante, y es por eso que nosotros hemos iniciado ya una vacunación masiva. El gremio médico informó que solo el 55% de la población se ha aplicado la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Mientras tanto, el resto se encuentra desprotegido y vulnerable ante la circulación de otras variantes más peligrosas. Solamente el 55% tienen la tercera dosis. Entonces, si usted no tiene la tercera, las posibilidades de que se enferme son bien altas. Tenemos 1.5 millones de personas que no sabemos por qué no se quieren vacunar. Cabe mencionar que las autoridades informan sobre una reducción de la positividad del virus y de nuevos casos. No obstante, galenos apuntan a que se debe a que las personas no están asistiendo a los triajes u hospitales, por lo que el peligro de un colapso sanitario está latente. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Así es, continuamos con más información. Valeria Rojas nos informa que notablemente, pues eso es una buena noticia para nosotros, porque los casos de COVID-19 que necesitan de hospitalización han reducido en los hospitales capitalinos, precisamente. La ocupación hospitalaria por COVID-19 es de 26%. Es decir, el país cuenta con 548 camas de hospitalización disponibles y en 45 utilizables en la unidad de cuidados intensivos en los diversos hospitales y periféricas del país. La ocupación ha continuado disminuyendo, afortunadamente, desde un máximo de 56 que tuvimos hace cuatro semanas. Hemos venido reduciendo progresivamente el número de casos, a tal grado que ya esta semana decidimos cerrar las clínicas periféricas para hospitalización. Hoy tenemos 26 pacientes hospitalizados, tenemos seis niños. El reporte del Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene una ocupación hospitalaria de 10 pacientes en salas COVID-19. No se reportan deceso durante el fin de semana. Tenemos 10 pacientes hospitalizados por COVID. No tenemos reporte de pacientes fallecidos por COVID, que eso también es algo importante. El personal médico sigue incentivando a la población a que continúe con el proceso de vacunación, tanto como adultos y niños, ya que la vacunación ha ayudado mucho para evitar que la población siga falleciendo por causa del virus. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y en otros temas, un gran número de conductores de buses rapiditos ponen en riesgo la vida de muchas personas en la ciudad de San Pedro Sula, protagonizando constantemente aparatosos accidentes. En un pandemonium sin ley ni orden, circulan los conductores del transporte urbano en San Pedro Sula. Así lo han demostrado con sendos accidentes de tránsito que han protagonizado durante las últimas horas en el barrio Río de Piedras, en donde con total imprudencia transitan sin importar los altos imágenes que han quedado registradas en videos, dejando más de dos docenas de heridos que se han salvado de la muerte. Tremendo hermano, porque ellos se creen los dueños de la calle y muchas juegan con la vida de las personas. Hay gente que por necesidad se monta en ese tipo de transporte. La total ingobernabilidad ha hecho que estos conductores no respeten ni su vida propia y la de sus pasajeros las que ponen en riesgo por disputa de pasajeros. Realmente tienen que haber medidas más fuertes y las sanciones tienen que hacerse. Mientras no se suspendan realmente las licencias y no tengamos un sistema de cámaras que realmente funcione para determinar quiénes son los responsables, mejor dicho los irresponsables, en estos actos. Hay que generar un respeto, generar lo que es una cultura del buen conducir. Las autoridades de tránsito aún no determinan si a los temerarios conductores les quitarán la licencia, aún con las evidencias de los accidentes y la falta de mano dura de parte de las autoridades. Realmente se va a generar un informe donde la licencia se va a remitir a lo que es infracciones para que lo sancionen y agregado a esto pues un informe para ver si puede ser pertinente que se les cancele la licencia por lo menos por un espacio de seis meses a estas personas. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. La reunión para la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania dejó como resultado avances positivos referentes a mejorar la logística de los corredores humanitarios para evacuar a la población civil. Así lo afirmó el asesor de la oficina al presidente ucraniano Mikhail Yopodoljak. En la tercera reunión entre las dos partes se produjo en Putscha, en la región Bielorrusia de Brest, cerca de la frontera polaca, al igual que la segunda cita hace unos días. El representante ucraniano expresó mediante su cuenta de Telegram que existen pequeños avances en la mejora logística de los corredores humanitarios y además añadió que continuaron con intensas consultas sobre el alto fuego y las garantías de seguridad. Por su parte, el jefe negociador ruso Vladimir Midinsky afirmó que a su vez Moscú espera que los corredores comiencen a funcionar este martes. Lo dijimos claramente, esperamos que mañana estos corredores finalmente comiencen a funcionar. La parte ucraniana nos ha dado garantías de esto. Asimismo, Rusia anunció esta mañana un alto al fuego temporal para abrir los dichos corredores en Kiev, Mayripur, Yarkov y Sumy con seis rutas, de las cuales se conoce que acabarían en las ciudades rusas como Rostov del Don y Belgrov. Mendesky también indicó en las conversaciones con la delegación ucraniana sobre un acuerdo para poner fin a lo que Rusia domina una operación militar continuarán. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Continuamos con información de interés nacional. Hoy llegaron ocho buses cargados de hondureños que han sido deportados desde México hasta la frontera de Corinto en Omoa Cortés. Migrantes retornados. Iris Urbina a esta hora de la noche nos cuenta sobre esta difícil situación. Adelante. Vamos con más. En breves minutos tendremos a Iris Urbina. Vamos con Giovanni Villalobos por la infraestructura en pésimas condiciones con las que han iniciado clases semipresenciales los alumnos de colegios técnicos en el país. Unos 120 mil alumnos de los bachilleratos se han sumado a la semipresencialidad esta semana. Una parte son de institutos técnicos que por la naturaleza de su formación es un imperativo que lo hagan y que alcancen las competencias necesarias. Los institutos técnicos igual, entonces, vamos cumpliendo poco a poco la meta pero queremos ser precavidos en cuanto a la seguridad de los compañeros en cuanto a su salud. Entonces, queremos ir poco a poco, queremos ir como una especie de monitoreo del comportamiento. Sin embargo, hay amplios retos en unos 12 mil centros educativos a nivel nacional que muestran una infraestructura deplorable por lo que requiere de inversiones para cumplir con el regreso a clases. Tenemos problemas de infraestructura, estas son las instituciones que son oficiales, desgraciadamente las autoridades hasta que se hace un escándalo, hasta que le cae un muro a un cipote en la cabeza salen corriendo. Esperamos que con las nuevas autoridades y así lo han dicho puedan fijarse un poco en lo que es la carencia de infraestructura y los requerimientos que tienen instituciones públicas. Estamos esperando eso para poder atender a nuestros alumnos. algunos directores han hecho las respectivas consultas con los padres de familia para que estos firmen una autorización y que sus hijos acudan a las aulas a recibir el pan del saber y evitar posteriores reclamos. Porque el técnico Liborán en sesión de consejos de profesores todos estuvimos de acuerdo de entrarle a la semipresencialidad pero como los lineamientos nunca llegaron y cuando llegan los lineamientos son de manera muy subjetiva. Según se vaya dando el proceso de no haber casos de contagios se irá aumentando el número de los alumnos de los grados inferiores hasta completar la totalidad obviamente por horas y por cantidades definidas. Para 11 Noticias Giovanni Villalobos Y hablando del retorno a las aulas el titular del Instituto Nacional de Formación Profesional Infob anunció el inicio de las clases presenciales en ese centro a partir de esta semana además para mejorar los fondos de la entidad es del criterio que deberían aplicarse una amnistía para que las empresas que están en Mora procedan a readecuar sus deudas. Al ver que las cosas se manejan muy bien acá sin duda van a haber más empresarios dispuestos a pagar y por otro lado auscultar la posibilidad certera de que con una amnistía establecida a través del Congreso Nacional podemos revisar todas aquellas empresas que nunca le han pagado al Infob así como las instituciones del Estado. Y para los próximos días se tomará la determinación de aumentar los días de racionamientos de agua en la capital y por el momento se hacen los cálculos de los niveles de las represas para tomar la decisión ya que se avecinan los meses más secos de la temporada. Se van a tener que agudizar los racionamientos para cuidar y garantizar que cuando llegue el invierno no lleguemos a las peores condiciones. ¿Alcalde cuántos días de ser el suministro? No le puedo oficializar yo directamente porque estoy esperando el dictamen técnico para poderlo llevar a cabo de manera ordenada como debe ser pero sí el racionamiento vendrá eso está más que claro no le puedo mentir a la población. Y como les adelantaba Andrea este día a la frontera del Corinto allá en Omoa Cortés siempre en la zona norte del país han llegado ocho buses con migrantes retornados desde México hacia nuestro país Honduras Iris Urbina nos tiene la información completa Iris buenas noches Gracias buenas noches y cada vez son más los hondureños que llegan deportados desde México por la frontera de Corinto y este día pues han llegado ocho buses con hondureños deportados vamos a escuchar al licenciado César Ramos quien es precisamente de forma parte del programa de apoyo a migrantes quien se refiere precisamente a esta cantidad de hondureños que cada vez son más que están llegando de manera deportada lo escuchamos solo sabemos que han llegado las ocho unidades pero no tenemos el dato exacto todavía de parte del CAN-R que es el centro de atención que recibe a estos migrantes cuando lleguen a la frontera pero estaremos abocándonos mañana a este lugar para ver este dato y estar prestos a dar atención a otros compatriotas que seguramente van a estar llegando por este punto fronterizo y pues aprovechar para decirle al nuevo gobierno esta gente está llegando todos los días está llegando hoy y quieren respuesta hoy no mañana no pasado sino respuestas inmediatas creemos que la tendencia en cuanto al incremento de las deportaciones va a ser un hecho real este ya estamos en lo que va ahorita de enero febrero y estos primeros días de marzo más de 16 mil 240 personas que se reporta según el observatorio de la migración con la llegada de estos ocho buses con migrantes sería el mayor número de hondureños retornados estamos hablando de aproximadamente 500 compatriotas ya que a diario el número que están llegando por la frontera de Corinto son entre 200 y 300 según lo que han mencionado las autoridades con esta información retorno con ustedes buenas noches muchas gracias iris urbina por ampliarnos los detalles referente a nuestros compatriotas retornados al país andrea tiene más información así es darío bonilla a esta hora de la noche les informamos a ustedes que en eeuu en varios estados se han dado protestas por parte de hondureños que exigen su legalización a través del estatus de protección temporal TPS Gisela Calix hondureños residentes en eeuu marcharon desde el monumento a george washington hacia la casa blanca exigiendo que se les amplíe el estatus de protección temporal TPS según el coordinador de la fundación 15 de septiembre la petición hecha ante el presidente de eeuu joe biden es en base a que honduras no está en condiciones de recibir tantos con nacionales que pueden ser deportados y que vendrían a engrosar las interminables filas de desempleados que se han incrementado debido a los embates de los huracanes etaiota la pandemia del covid 19 así que honduras es elegible para este beneficio de un estatus de protección temporal TPS un nuevo TPS pero lastimosamente todavía no entendemos por qué las autoridades de eeuu no designan este TPS a honduras sabiendo las condiciones que está en nuestro país para el ex canciller de la república milton jiménez el panorama para estos compatriotas es incierto sin embargo dice que las expectativas por la ampliación del TPS podrían ser tomadas en cuenta por el mandatario de aquella nación aunque la decisión no depende únicamente de él lo que sí está claro es que en este momento la relación entre Honduras y Estados Unidos es bastante buena creo que Estados Unidos comprende muchos aspectos de la situación interna del país de las condiciones desastrosas en relación a que se amplíe el mismo considero que podría ser viable en vista de que el país se ha visto afectado no solo por la pandemia sino por los efectos de las tormentas Eta y Iota el TPS es un programa del gobierno de Estados Unidos que destina a ciudadanos de países donde han ocurrido desastres naturales o conflictos violentos los hondureños han gozado de este beneficio después de 1998 cuando el devastador huracán Mich arrasó con gran parte del territorio hondureño haciendo del envío de divisas la principal fuente de ingresos del producto interno bruto dando sostenimiento a la economía nacional Gisela Calix 11 noticias y con esta información hemos llegado al final de esta emisión de 11 noticias emisión estelar Andrea así es Darío gracias por habernos acompañado gracias por su fidelidad con este espacio informativo quédese para complementar la información pero en el campo deportivo con el gallo Marlon Mejía que ya está listo para ustedes buenas noches buenas noches